Y que vuelva papi, estamos de vuelta a la parte número 9, arrancamos con toda, recuerden que este mapa es super gigante, yo no sé que cantidad de cosas tengo acá, tengo una, no sé, vean estas cosas rojas, no sé, papi, es que esta vaina aparece, yo no sé, vean esa cosa verde que está allá, vean esa cosa verde papi, o sea, no tengo la minoría, vean esta vaina es un... No, papi, definitivamente, vean, yo estoy aquí, aquí estoy yo, espero dar la vuelta hasta acá, creo que se podría dar la vuelta, creo, ya veremos qué pasa, vamos, bueno, eso no me lo esperaba, listo, nos tiramos, ahora, corre, 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 pues creo que sí, creo que sí, vamos a poder llegar a la nave dando la vuelta, sí señores, vamos a poder llegar Sí, tiene necesidad, debe tener que uno devolverse Eh, Gris, ¿ocupado? Pues quería ver, bueno, no, no estoy ocupado, nunca lo estoy, ¿y necesitas algo? Estoy junto a dos naves iniestradas, parece que no eres el único piloto que tuvo problemas con el viento Eh, eh, ¿te has dado cuenta de eso ahora? ¿Estabas en la luna? No hay nadie mejor que yo Sí, vale, solo quería darte las gracias Bueno, pues, de nada, chaval, pero tengo que irme, me ha surgido algo, así que me... hasta otra Bueno, vamos a tratar de subir hasta allá Desde que no me meta con ese bicho gigante ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Nos paramos duro Un droide sonda Nos vigilan, BD Mándelo, mándelo Otro, otro, mándelo, mándelo, mándelo Se cayó Ok, se supone que... Ah, tan pendejo Bueno, ¿por dónde debería coger yo este caminito? ¿Por acá? Ah, sí, sí, por acá Véngase, véngase ¿Otro? Se valió, se valió Uy, ¿qué fue eso? Pásamelo Así mejor Ay, casi me casca este mal Se acercaba a mí solamente para joderme Vale, vamos, vamos Un droide sonda se llama eso Bueno, creo que debería... Escuadrones, alerta roja ¿Qué pasó? Abatearon al comandante con una espada láser Esto necesita energía Ok ¿Y entonces? ¿Cómo pretendías que arreglamos esto? Dice que está bloqueado Dice que está bloqueado O sea, que... Debería de... No sé, bueno, tal vez Devolvámonos y vinimos a ver si podemos entrar por otro lado O mejor, si podemos irnos Ya quiero llegar a... Ay, caray También me falta un montón por recorrer Vea, cada vez más lejos más de la nave Bueno, creo que va al agua Ya me vieron, pero obviamente no se van a meter al agua Listo Listo, creo que... A ver, quiero escanear Creo que debo irme por acá ¿Puede una que era subiendo? ¿Puede que está acá? Nos vemos, marranito ¿Y eso para qué sirve? Debería de subirme... No sé cómo me apitiza, ¿sí? No sé cómo subir Debería de haber alguna manera Una sola manera para poder activar estas cosas Y que me pueda subir allá Vamos, a ver Debo deshacer bien para algo También Me aparece acá O sea, yo estoy aquí en esta parte Y está bloqueado todo Absolutamente todo está bloqueado Cada vez es algo más complicado Esto A ver si desde acá puedo ver algo No, allá hay otra cosa No entiendo, vámonos Pero acá tenemos otra parte Que podemos investigar También creo que hay un punto de guardado O sea, el azul se parece Un punto de guardado Vámonos Sigue, 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 sigue A ver Ah, no, sentiré Las cabezas Los aldeanos construyeron este monumento Por los clones del Venator Si supieran la verdad ¿Los ves? El imperio no es lo único De lo que preocuparnos El túnel se inundó de repente ¿Qué pudo haber pasado? Aquí huele a aceite viejo Perdona colega No eres tú Es esta agua Gracias Bueno, tenemos un punto de guardado Se está volviendo demasiado extenso Estas misiones Todas estas misiones Serán muy extensas Vamos a ver Vamos a mirar el mapa Cómo vamos en el mapa Ok Súper Otra vez vamos para los túneles No puede ser Ay, Dios Bueno, ya veremos Que hacemos Vea, todavía me faltan Varias cosas por descubrir Aquí nunca descubrí nada Pero bueno A ver ¿Puede salir esa puerta? No, no la puede salir Entonces Palos tú No tengo la menor idea De ahí donde estoy Ay, llegué a esa bobia A ver, a ver A ver A ver Que agresividad Esta gente En serio Dios Ojo con eso, toro Me va a matar a este Caretano Me mató, me mató No lo vemos No lo vemos Ahí me caí Ya va, lípido En serio Necesito un estimulante ¿Quién va? ¿Cómo has bajado ahí? Ahí no me puede ver Ay, blanca Ahorita venía ya para mí A ver ¿Qué encontramos acá? En esta cosa Sir Estoy bajo una excavación imperial Llegaron más lejos De lo que creíamos No tenemos tiempo para eso El imperio te ha identificado Como el Jedi de Bracca Están buscando la mantis Mientras hablamos ¿No podéis mover la mantis? Estoy demasiado arriesgado Encender el motor La descarga de energía Llamaría la atención En el acto Volveré lo más rápido que pueda Pero, ¿qué va? Eso es como un ascensor O sea, ya llevo llegando la nave Y me quedo por... Bueno, este mapa acá Quedó totalmente descubierto O sea, full mapa Soy crack Pero todas estas cosas Me faltaron muchísimas Pero llegamos, llegamos A ver Seguimos, descansaron Ay, no me había que meterme Por ahí otra vez No, yo ya quiero llegar Esa es la nave No, me voy para la nave Ay, oh, sí, señor Nos vamos, BD1 Nos vamos, BD1 Cal, nos dispara un caminante Y nuestras armas no funcionan Estel, dile que más vale Que salga, Echon Esperad Voy para allá No, 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 no No, 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 no Tíramelo Un estimulante Rápido Vamos, vamos, corre Ayuda Estimulante Vale Vale, que el bichito Ayuda Bueno, vamos Bueno, vamos a hacer Otra vez lo mismo Cuentica Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tengo que estar preparado para activar acá Y colocarlo lento Eso es, eso es Eso es, eso es Vamos, vamos Abre la puerta Muy bien, ¿y ahora? Muy bien, ¿y ahora? Ya estoy acá Ah, mira Mira, acá está Qué espectáculo, chaval Cómo te mueves de bien, ¿eh? Gracias Solo dime que no hemos venido hasta aquí en vano Hallé la tumba de un sabio cefo Está claro que usaban la fuerza Una civilización avanzada de portadores de la fuerza que desaparece No es raro que el maestro Córdoba estuviera obsesionado ¿Qué más sabes? Antes de desaparecer, los cefos viajaron al planeta Kashyyyk Córdoba tenía un amigo buki, Tarful Quizá le encontremos Kashyyyk Mira, la cosa está muy fea ahí abajo El imperio les está dando a esos bukis, pero bien Pues a prepararse para luchar Creo que te va este estilo de vida Parece que luchar contra ese caminante te ha dado confianza Bueno ¿Cómo lo llevas? ¿Con la fuerza? Sí, con la fuerza Recuerdo que dijiste que te agobiaba Bueno, todavía no me he muerto Prefiero no hablar de eso Sí, vale Lo entiendo Más de lo que crees ¿Por qué dejaste de usar la fuerza? Cuando comenzó la purga Y... Los soldados clon nos traicionaron Mi padawan y yo reunimos a niños jedai Y nos escondimos No duramos mucho Una patrulla imperial nos iba a descubrir Así que... Intenté que se alejaran de mi padawan De Trila Ella se quedó escondida con los niños Pero... Me... Capturaron Y me torturaron Querían saber dónde estaban Y... Cuántos quedaban Pero... Sobre todo querían saber sobre... Córdoba ¿A dónde había ido? Pero escapaste Sí Durante un motín Vi la oportunidad Y la aproveché Pero casi me doblegaron Desde entonces No soy la misma, Cal ¿Tu padawan ¿Sobrevivió? No Creo que sí Por eso no podemos rendirnos No podemos dejar que el sacrificio de los demás Sea en vano Yo que la aprendiz de ella Era... Es la mala Creo Creo Lo presiento En mi cuadro Vale A ver ¿Tú qué? Evalar Estoy... Intentando poner mis ideas en orden Ok ¿Pero qué? ¿Qué tienes que hacer? Ah Mmm 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 ¿Va todo bien? Genial Disfrutando de la paz y la tranquilidad ¿Cuatro planetas? ¿Es en serio? Nada lo puedo creer O sea Esperen a ver Si yo salgo acá ¿Me deja desplegar el mapa? Ok Objetivo principal Es este La nave Vale Que hoy me faltan Algunas cosas Por Esto que es Ah no Para esperar No es demasiado Demasiado grande Encontrar un planeta No papi Mejor dicho A ver O el humilaje Lo que se llame Córdoba ocultó suministros Por todo Bogano Valdría la pena Volver a explorar A Bogano Y estos de acá Que son A Bogano Este es D'Arton Y Kashiri No se que se O bailas Esta baila Todo este viaje Está dejando la mantis Para el arrastre ¿Y antes estaba perfecta? Era una obra maestra Pero ahora Que no te sorprendas Si te paso la factura Alguien anda pelado En parte Quizá sea por eso Pero estoy acostumbrado ¿Eras rica de pequeña? La riqueza No es prioritaria Para los Jedi Si Yo también era pobre Pero no estaba mal Mi tripulación Y yo Encontrábamos trabajillos Así aprendí a jugar Al sabac Y a eso se juega Con créditos Que raro Éramos jóvenes Apostábamos Doctorías Como comida O piedras Con formas raras Por desgracia Las cosas Cambiaron Con el tiempo Las piedras raras Dejaron de tener Palo La galaxia Sería un lugar mejor Si no fuera así Estamos a punto De salir Del hiperespacio Siéntate No iremos A lanzarnos Contra ese bloqueo Solo si no hay Otra opción He conseguido Que el transpondedor De la mantis Transmita señales Imperiales gris Si Mantén un perfil bajo Y actúa normal Como en Branca Pan comido No necesito Más manos Tú céntrate En mirar los escáneres Muy bien Vale De acuerdo Ok Vamos a ver Cómo va a actuar esto Qué va a pasar Qué pedo Cómo se No veo nada Parecen ocupados Con algo en la superficie Despejado Eso no pinta bien El imperio El imperio está devorando Los recursos De Kashyyyk Los buquis Están esclavizados O exiliados Ha faltado poco Chavales Es que no estabas Vigilando los monitores Son guerrilleros Bukis y forasteros Emboscando un convoy Imperial Se aproximan Caminantes a su posición Tarful podría estar Con ellos Tarful podría estar En cualquier parte Bajo tierra Como nosotros Y nos metemos En esa batalla De ahí abajo No tenemos más opciones Y Morirán Si no los ayudamos ¿Cuál es tu plan? Sabotaje En Branca Desvalijábamos Caminantes Voy a robar uno ¡Me anda míralo! Se cree que estamos En las guerras clon Capitán Llévanos hasta Esos caminantes ¿Qué? Escucha Esos caminantes También llevan tropas Así que cuando entres Ten cuidado Es la hora De que Grisel rápido Haga magia Oye Hazme un favor No te mueras Ahí abajo Lo añado al plan Vale Si vas a saltar Mejor que lo hagas ya Chaval Listo para un chapuzón Bebé A ver A ver A ver ¡Woohoo! Ok ¿Y ahora? Árbol Plantas No 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 Estos 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 ¿Preparados? ¿Preparados? Vamos A ver ¿Cómo se supone Que vaya Que vayas? No, no, no. A ver si podemos subir. Vale. ¿Ahora dónde? Tres balas más de lo que creían. Tres balas más de lo que creían. Tres balas más. Tres balas más de lo que creían. Tres balas más de lo que creían. ¡Vamos hasta arriba! Estamos dentro, estamos dentro. Vale, que ya está... ¿Motos? Estos son como motos. A ver. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Acá. No, papi, que se va por el otro. Ah, ya. Muy bien, muy bien. No tiene pulso. Te toca a ti informar de las bajas. ¡Es el Jedi! ¡No puedes escapar! ¡Alcanzado! ¡Acabad con él! ¡Ya anda! ¡Rápido, a por él! ¡No puedes escapar! ¡No puedes escapar! ¿Veis a alguien más? ¿Ya está? Esa re odio, no tenían curas, ni una sola cura. Espero que no vayan a volver. No vayan a volver porque creen que es muy largo el camino que tengo que recorrer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me dejen dentro del camino! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Esto sí me gusta! ¡Vamos! ¡Me de uno! ¡Vamos! ¡Que es el Jedi! ¡Bien! ¡Atra vez! ¡Tiene uno de los nuestros! ¡No se está quieto! ¡Puedo acabar contigo! ¡Sin problema! Nave nueva en los escáneres. Trae más artillería de lo que pensábamos. ¿Cómo está el casco? ¡Daños graves! ¡Integridad al 70% y bajando! ¡Aún así debería bastar para aplastar a esos insurgentes! ¡Se cayeron! ¡Oye! ¡Pues ha funcionado! ¡Vale! ¡Acelerador! ¡Informa! ¿Qué está pasando ahí? ¡Estás infringiendo el protocolo imperial! ¡Puedes hacer que se calle! ¡Oye! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos allá! ¡Y que lo digas! Estos son los blasters. ¡Pues uno fuera! Pero no estén con la mayoría de estos disparados. ¿Qué papi? ¿Qué son estas? ¿Qué se maneja? ¡Pues uno fuera! ¡Eh! ¿Quién eres tú? Alguien que acaba de traeros una T.A.T. ¿Y tú? Alguien que encorde al imperio. Estamos tomando una plataforma más adelante. Una ayuda no estaría mal. Recibido. ¿Vamos a encordearnos aún más? ¡ czas mirando un buen estirito! ¡Pues uno fuera! ¡Pues uno fuera a apelarmos. ¡Pues uno fuera! ¡Pues uno fuera! ¡Oh figa! Limpiemos la zona. No paran de llegar. Limpiemos la zona. No, esto estuvo bueno. Yo quiero traer, si me hay una escarrada de esos ponis, de esos camellos. Sí, está bien. ¿Y tú? No, no lo vamos a hacer otra vez. Acabas de destrozar un señor caminante. ¿Tu nombre? Calquestis. Soh Guerrera. ¿Qué estás haciendo en Kassik? Buscar a alguien. ¿Qué haces tú aquí? He venido con mi grupo para cortar las líneas de suministros del imperio. ¡Eh! Bueno, ¿a quién buscas? A un jefe Buki llamado Tarful. Es imposible que lo encuentres. Por algo ha evitado el imperio tanto tiempo. ¿Es un libertador? No, es el libertador. Un símbolo de la resistencia Buki, que ataca al imperio desde las tierras sombrías. Sir, Chris, este es Soh. ¿Qué tal? ¿Qué queréis de Tarful? Asuntos Jedi. ¿Los Jedi están muertos? No, no todos. ¿Era de un cadáver? Me la dio mi maestro. Esta plataforma suministra una refinería imperial con Bukis esclavos. Es posible que algunos de los prisioneros que hay allí sean guerrilleros. Los ayudaré. Puede que alguno sepa cómo localizar a Tarful. Es posible. Un momento de esperada, alto ahí. La Mantis es milagrosa. Es una nave estupenda con un piloto excelente, pero no está hecha para dar apoyo directo. Nos quedaremos vigilando las transmisiones imperiales. Con suerte, interceptaremos llamadas de socorro. Gracias. Mis tenientes y yo nos adelantaremos para preparar el ataque. Ven cuando estés listo. Vamos. ¡Vamos! Ok, ya tenemos banda. Ya tenemos gente. Me alegra que estéis bien. Sí, yo también me alegro de verte. Esto es un vertedero. Tu plan ha funcionado. ¿Y ahora quieres seguir a Sho? ¿Qué opinas del plan de Sho? Lucha una batalla perdida. Dudo que su único objetivo sea liberar a los Bukis. Parece de fiar. Puede que lo sea, pero aún hay cosas que no sabemos. Y no olvides que el imperio juega sucio. Ten cuidado en esa refinería, chaval. Gracias. Lo tendré en cuenta. ¿Habéis oído hablar de los partisanos? Rumores en cantinas. Pero poca cosa. Los llaman radicales. El imperio ofrece recompensas por sus cabezas. Necesito un segundo. Sho espera encontrar noticias sobre Tarful en la refinería. Según un informe de esta mañana, lo han visto en las tierras sombrías. Una transmisión imperial decía que estaba cerca de una aldea Buki. Por aquí. Quizá hay suministros dentro del caminante. ¿Estás bien? Estoy... estoy bien. Estoy bien. Es un poco magullado. Pero no pasa nada. No me des esos sustos. Te necesito por aquí. Las cosas están peor aquí que en Cefo. Si algo del plan sale mal, estamos acabados. Bueno, apirris, ¿no te podríamos dejar a sacar? Eh, me de uno. Vamos a dejar esta partidita. Yo creo que ya llevamos bastante rico. Y, bueno, vamos bastante adelantado también. Vamos a ver qué se ve más adelante. Todavía nos quedan muchísimas cosas por descubrir. Y, pues, la apirris, ya saben que si les gustó el video, denle un gran like, suscríbanse, comenten, compartan. Muchas gracias por su apoyo. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.